Con Lúdica, aprendizaje con diversión. Con Lúdica, aprendizaje con diversión. Les vamos a preguntar en el camino. Nos vamos a salir por la calle Chidiboba. Está aquí cerquita. ¡Excelente! ¡Excelente! Estoy feliz porque es mi primer pase. Quería subir una montaña que no lo he hecho. ¡Excelente! ¡Estoy listo! ¡Excelente! Ya estamos en el PS4. Ahorita ya subimos. Continuamos a 2900. Seguimos ahí. ¡Chidibobus! ¡Muy hay hay! Les decía que la NatuRA mü! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡He vinieron a la mamamos! ¡ Olá! ¿Qué tal? ¡Somos los otros presentes! Muy bien, muy bien, feliz, pura vida. Gracias por esta cumbre, señor. Impulsa a los que están viniendo. Dale esfuerzo, señor. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Qué tal quedó? Gratitud con Francisco, con David, que son unos locos, que toda la primera parte del trayecto me pasé en esa lucha de por qué o conectar con la maravilla y con la gratitud y sentir el júbilo. Para mí, esa es una de las mejores experiencias de este proceso. Una celebración profunda en mi interior y una expresión de ser grato con todo lo que tenemos. Te voy a pedir que respires profundamente y traigas a tu mente y a tu corazón esos familiares, esos seres queridos, las personas que están del otro lado, esa persona que es importante para ti en tu vida. Este es el momento donde está el ave más grande que hay ahora y vamos a volar. Fíjalo, saca tus alas. Un poquito de felicidad, muy fuerte, decirlo. Muelo nuevamente y busco otro. Sentí que cumplí muchos logros míos personales porque, les cuento así brevemente, yo tuve dos accidentes de tránsito y me limité en no hacer nada, literalmente nada, porque tenía miedo por mi columna y perdí muchas cosas de disfrutar por eso. Cuando tomé la decisión, lo hice, no lo voy a negar, tuve miedo, tuve cansancio, pero cada que caminaba y me encontraba conmigo mismo, con la naturaleza, les entendí a todos mis amigos, a todas las personas que me motivaban. Y eso es, solo dar el paso, porque lo demás viene por añadidura. Tuve muchos sentimientos encontrados, pude desahogarme, pero lo importante es que estoy vivo. Yo estoy como facilitador del simulador del Camino del Inca hoy día. Hoy hemos preparado varios días este tema y creo que ha salido espectacular. Bueno, la levantada a las 4 y media de la mañana ya dice mucho de la gente, la predisposición que tuvo. Había mucha gente a la costa, problemas de gente que no podía caminar, problemas de gente enferma, pero sin embargo está caminando, ha dado todo para poder llegar acá a la cumbre. Entonces vemos que hemos hecho bien el proceso. El aprendizaje experiencial nos ha llevado a eso, a que la gente mientras camina, mientras se esfuerza, mientras da ese paso y se quite esas limitaciones, sigue hacia adelante. Ya están llegando los primeros a la cumbre y yo creo que ha sido un momento increíble. Puede haber gente que ha llorado, que se ha abrazado, que sin zapatos, que le cargaba, que tomaba la flor, que disfrutaba cada cosa que de pronto como niño saca a su niño interior y que ha estado disfrutando. Entonces creo que hemos cumplido como empresa. Con Lúdica, aprendizaje con diversión. Gracias. 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 Gracias.